¿Qué es el proyecto de la Comercialización? El 1 de marzo la realidad de los clientes de los supermercados va a ser otra, digamos. Sí, en realidad... No es menor el dato, digamos. No, no es menor para las costumbres que nos obteníamos. Y ustedes en los últimos días también han habido números dando vuelta con relación a este tema que nos marcan la magnitud del problema, porque la verdad que es un problema, ¿no? Casi 750.000 bolsas plásticas por persona más o menos utilizan anualmente un santafesino medio. Entonces compra, digo, un santafesino medio. Entonces, la verdad que uno, si tiene este número en la cabeza, puede dimensionar la magnitud del problema que estamos hablando. ¿Cuánto tarda en destruirse esa bolsa? Que es el dato que siempre me había quedado. Entre 150 años y 400. Depende de las condiciones. ¿Una bolsa? Una bolsa plástica. Sí, sí, porque una bolsa plástica es de polímero de petróleo. Esto hay que decirlo, porque este es el componente que en definitiva nosotros prohibimos particularmente. El polímero de petróleo, al no ser un polímero que está preparado para biodegradarse justamente, tarda eso. Cuando las condiciones lo permiten, puede demorar 150 años como rápido. Y cuando las condiciones no lo permiten, puede demorar 400. Sí, justamente las condiciones no están dadas. Es buena la distinción en este sentido, porque lo que se prohíbe es el polímero de petróleo. Sí, lo que estamos prohibiendo específicamente y puntualmente son las bolsas plásticas tipo camiseta de polímero de petróleo. O sea, puede haber otro material que sea biodegradable y que puede ser entregado por el supermercadista. Sí, y van a existir, no es que van a desaparecer las bolsas de polímero de petróleo, esto hay que decirlo. Porque, por ejemplo, imagínense en quienes nos escuchan, una bolsa de zapatos, por ponerla una, esas grandes de plástico, o las que tienen algunas cadenas comerciales de plástico, siguen siendo de polímero de petróleo. Ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, ustedes me dirán, ah bueno, pero si queremos avanzar en términos medioambientales debemos prohibir todas las bolsas de polímero de petróleo. Esto es cierto. Sí, es verdad. Bueno, nosotros empezamos, y en el mundo se ha empezado así, por lo que es de forma más masivo, notorio, que tiene que ver con las bolsas de supermercado, básicamente. Pero ojo, nosotros a partir del primero de marzo prohibimos las bolsas plásticas tipo camiseta de polímero de petróleo en todo el comercio de Santa Fecina. No solamente en supermercado. Es cierto, y los supermercadistas lo reconoce, que son los mayores expendedores de este tipo de bolsas. Es cierto, pero no son los únicos. Claro. Hay otros comercios que también utilizan, digo, las panaderías, que utilicen bolsas plásticas tipo camiseta de polímero de petróleo, lo tienen que dejar de hacer. Otro tanto las farmacias. Si alguien se sale de la norma y lo expende, por X motivo, puede ser por olvido, por lo que sea. Sí, están previstas sanciones, por supuesto. Sí, sí, en la normativa. Nosotros tenemos que tener en cuenta porque también se dice, ah, bueno, pero es muy pronto, esto no se habló. Y la verdad que nosotros primero tenemos que decir que la ordenanza es de septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Primer cuestión. Y la segunda cuestión es decir que esto en realidad venimos de prórroga en prórroga desde el año 2009. Claro. Es un tema en la ciudad ampliamente. Sí, sí, son dos ordenanzas. Por supuesto, la última, la que hacemos referencia, es la que establece la fecha definitiva o le pones fecha de vencimiento a las bolsas plásticas. Y en este sentido, ¿qué repercusión está teniendo? Porque en algunos lugares ya hay cajas de supermercados específicamente, en algunos de los que particularmente asisto, te dan la posibilidad de o llevar tu propia bolsa o llevar los elementos en la caja. Y si no, bueno, tenés hasta ahora lo que es habitual y convencional que son las bolsas, que no sé cómo irán a ser a partir del primero de marzo, pero a mí particularmente me genera expectativa. Creo que solamente iría al supermercado para ver cuál es el mecanismo a partir del primero de marzo. No, a partir del primero de marzo la opción que prevé la ordenanza son, no solo las reutilizables, por supuesto, es decir, la de muselina u otra, de otro material reutilizable, sino la ordenanza particularmente prevé la posibilidad de bolsas plásticas de polímeros vegetales, que son bolsas plásticas que se degradan en seis meses como mucho. Digo, pero esto es una alternativa, no significa que el primero de marzo esta alternativa esté disponible. Y la verdad que para nosotros esto es muy bueno, porque en realidad nosotros lo que buscamos es erradicar la utilización de bolsas, porque nosotros siempre decimos que en nuestra ciudad particularmente las bolsas tienen un doble impacto. Por un lado, el ambiental directo se quiere, que es lo que tiene que ver con cómo se biodegrada, lo que genera el efecto de la biodegradación, pero por otro lado también un efecto más nuestro, que en otros lugares se repite, pero en nuestro caso es particular, que tiene que ver cuando estas bolsas terminan en desagües, en cloacas, generándonos problemas de otra índole. Riesgo hídrico. Riesgo hídrico, exactamente. Exactamente, en ese sentido la ordenanza es clara, cuando hay riesgo hídrico también apunta a eso. Es parte de pensar el riesgo hídrico como una política transversal a toda la gestión, no es solamente el riesgo ambiental, sino que también tiene que ver nuestra ciudad con eso. Concejal, muchísimas gracias. Gracias a usted.